... Se considera trabajo nocturno aquel que se realiza entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Se considera trabajadora o trabajador nocturno a... ...la persona que realiza por lo menos 3 horas de su jornada diaria en periodo nocturno. La persona que realiza al menos un tercio de su jornada anual en periodo nocturno. Características de la jornada nocturna. La jornada de las trabajadoras y trabajadores nocturnos no podrá exceder de las 8 horas diarias de promedio... ...en un periodo de referencia de 15 días. Las personas menores de 18 años no pueden hacer jornada nocturna. Las trabajadoras y trabajadores nocturnos a los que se reconozca problemas de salud ligados al hecho de su trabajo nocturno... ...tendrán derecho a ser destinados a un puesto de trabajo diurno que exista en la empresa y para el que sean profesionalmente aptos. No se pueden realizar horas extraordinarias excepto... ...cuando resulte necesario para prevenir y reparar siniestros u otros daños urgentes. En el trabajo a turnos, en caso de irregularidades en el relevo no imputables a la empresa... ...es decir, defectos en las instalaciones y locales, mala calidad o falta de materiales, rotura de maquinarias o instrumentos... ...si bien especificado en tu convenio o contrato, algo que no es muy habitual. Salvo que el salario se haya establecido atendiendo a la propia naturaleza nocturna del trabajo... ...este tendrá una remuneración específica de acuerdo con lo que se establezca en la negociación colectiva. Las trabajadoras y trabajadores nocturnos deberán gozar en todo momento... ...de un nivel de protección en materia de salud y seguridad adaptado a la naturaleza de su trabajo. El empresario deberá garantizar que las y los trabajadores nocturnos dispongan de una evaluación gratuita de su salud... ...antes de comenzar con este tipo de jornada y, posteriormente, a intervalos regulares.